antes kiri línea de cuatro por delante de skiri combat bien derecho y túnez que recordemos que está con inglaterra está con bélgica y está con panamá no se queda solo inocente menos más así gracias así otra pérdida de balón ojo madrid el centro al punto de penalti se remate casi con la punta de la bota de slity julen que no le gusta lo que ve en juan más no 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 le gusta nada ella lleva unos minutos de zozobra la selección española y además en aspectos que no le gustan nada al seleccionador esas pérdidas de de balón y a veces faltas incluso de intensidad mira la presión otra vez arriba y obliga ahora dejé a jugar en largo ahora para odriozola ahí lo que pasa es que muy desviado el remate de cabeza de rodrigo evitó jordi habla que saliera por línea de fondo y esta jordi atrás para ramos se va a pegar se va a pegar ramos madre de mi vida que misil lanzó sergio 25 metros como le pegó gamacho que cosa más rara ha hecho el balón además pero le ha pegado muy bien ahora españa ha llegado bien ha llegado ha centrado han rematado ha vuelto a coger balón han vuelto a elaborar vamos hay que ir entrenándose un poco como le ha pegado sergio en la pelota al míster estas cosas raras ha hecho esto 5 de españa se ha partido el equipo 4 de túnel 5 de españa ojo la llegada pedía fuera de juego ramos pero no lo hay está pidiendo el centro benjuse madre de mi vida la que ha fallado es liti solo ante de gea la que ha fallado es liti y ojo que se ha hecho daño la presión en campo contrario espectacular robando pero nos ha faltado sobre todo tener rapidez en el juego no hemos sabido no esa línea de 5 centrocampista por parte de túnel romperla vamos a ver ahora controlar y a lo mejor tenía que estar chutar directamente no pero ha sido muy bonita la jugada ahí está la jugada repetida que decía gamacho el balón ya en juego en vivo ha tocado de cabeza a nadie el recién incorporado lateral izquierdo lucas vázquez para ramos ahora casi de extremo tiene tiempo de controlar saca el centro buscaba la cabeza de rodrigo y el balón se pasea por delante de la puerta de la recuperación no ha visto diego busqués buena pelota para costa del área el recorte de diego costa puede marcar regatea el portero costa se pone en pie la grada vamos costa ha llegado el primer gol de españa en tierra rusas lo marca y hago aspas y lo celebra la grada ahora sí del cras no dar arena cuando nos vivíamos ya el último sorbo del partido un balón largo de busqués un buen desmarque de diego costa que aguantó la pelota regateo al defensa regateo al portero y apareció llegó aspas para pegarle y batir al meta tunecino y poner a españa por delante marca españa marca aspas marca en rusia el equipo español españa 1 tunecer o juan más bueno es que aspas ha hecho un año espectacular en el celta y es una de las garantías de gol que tiene esta selección quinto gol quinto gol de llago aspas con la camiseta de la selección española lo que hemos tardado en abrir el melón mister madre mía sí bueno y estábamos diciendo que nos faltaban oportunidades tanto a ellos como a nosotros nosotros está claro que con pocas vamos a solucionar muchas cosas porque tenemos gente ahí al final que puede terminar y bueno